Hola que tal amigos, acá estamos con un nuevo video, ya que pues este es el tercer video del día ya que ellos pues ya sacaron lo que es un video con mi hermana Tania, ya ustedes lo estarán viendo este va a estar antes de este verdad, entonces ahí les estamos saludando en horas de la tarde verdad ahí saluden, saluden los tres juntos este es el video como estaba haciendo Marlon, porque ya tenemos otro grabado pero todo nos falta que subirlo verdad y luego vamos a subir este, y pues este video pues no es una cosa pero lo que estamos tratando es de que vamos a limpiar los palitos de coco que están enmontados, les hace falta agua, entonces los vamos a limpiar, les vamos a echar agua si porque ya que pues este es un terreno muy bonito en donde estamos y pues aquí se pueden sembrar varias plantas como pueden ver ahí está la milpa, miren los celotes, solo miren a ver si se va a escuchar el audio pues porque hay mucho viento y pues ahí están los palitos de coco como pueden ver ustedes, ahí hay dos, entonces lo que van a hacer ahorita es ahí mi hermano les va a ir mostrando que es lo que van a ir haciendo y ya mi hermana y mi cuñada van a estar limpiando lo que es alrededor de las plantas verdad ahí espero a que les guste este video, ya que pues les vamos a picar la tierra para que el agua pueda sumergirse exactamente así miren, eso es lo que realmente se hace siempre, bueno estamos acostumbrados a hacerlo verdad para que las plantas vayan creciendo sanamente dijo y puedan obtener su agua te dice que la planta ya trata de que no ha llovido si y por la fecha que estamos no, no se ha caído la bendición de agua pero si si, gracias a Dios tenemos el pozo también aquí por acá hay una plantilla de de limón creo que es ahí está miren entonces acá pues tenemos la dicha de poder sembrar las plantas que pueden dar el fruto acá porque acá tampoco no no cualquier planta se pega por lo que es el calor el agua, la manguera ya, aquí está ahí hay unas florecitas y pues agradeciéndole saludé mamá hola saludá papá bájate tu camisita ahí está ahí pues también aquí está mi hermano aquí está mi hermana haciendo lo mismo verdad de que de lo que está haciendo mi hermano y regando ahí está norielito regando las plantas de ahí regas aquí el limón mira mi amor aquí el limón este es otro video ahí esperando a que siempre nos apoyen con lo que son sus vistas su suscripción verdad las personas que no se han suscrito los invitamos a que se suscriban ya que pues como les decimos van a ver diferente contenido primeramente Dios ahí lo que Dios nos permita realizar durante el día vamos a estar grabando verdad y siempre les damos la cordial invitación a todas las personas que han venido a suscribirse de aquí a nuestro canal ahí sean bienvenidos que pues ahí se van a estar subiendo videos en algunos videos si exacto eso quería nos explicar de que mi hermano pues en algunos videos no va a estar por razón a que él tiene su trabajo aparte verdad porque obviamente él tiene su familia y él tiene su trabajo verdad entonces él nos va a estar apoyando en algunos videos va a estar saliendo en algunos videos y durante unos no lo van a ver y se van a preguntar van a preguntar por él pues él anda trabajando él va a estar en su trabajo porque él pues aparte de ayudarnos a grabar él tiene lo que es su trabajo verdad miren qué bonito aquí ya regaron uno y ahí está el limón y aquí está el otro miren qué bonito está quedando ahí anda Norielito sí mi amor ahí está la nena regando limón por acá también tenemos la dicha de tener lo que son plátanos y no les bueno tal vez les enfoquemos un pedacito donde está a donde hay yuca porque hay yuca sembrada también ahí mi amor ahí te toca ahí está ahí no sé qué palabras tiene vanessa ay que estoy cansada un poquito pues estamos contentas verdad porque ya llegamos un poquito ya descubrieron más personas verdad y ya somos un poquito más a los que estabamos anteriormente sí nos sentimos muy alegres porque la verdad que se están suscribiendo bastantes personas entonces se le agradece bastante el dato y espero que se sigan suscribiendo a nuestros canales y que comenten ahí exactamente son libres de comentar lo que gusten ahí porque había un comentario que todo estaba bien dice lo único que nos hace falta es volumen a la voz o sea tal vez acercar más el teléfono o elevar un poquito más la voz para que se escuche sí exacto vamos a ir allá con su celi por acá está su celi ese es una florecita sí yo creo que sí es roja ajá por ahí está ella que nos dice primeramente va agradeciéndole adiós bueno vamos a continuar vamos a continuar en breve verdad porque estos son varias plantas y luego les vamos a enfocar cómo van a quedar porque esta es hoja para para hacer tamales ve ajá también hay acá sembrado pues vamos a continuar en un momento ya cuando todos se vaya haciendo así verdad vamos a enfocarles ahí cómo va a ir quedando bueno amigos como les decía verdad que íbamos a continuar en breve pues acá todo allá pues ya están limpio lo que son los cocos ya los regaron acá está todo lo que está plantado pues son yuca todo aquí ve como pueden ver esas matitas son de yuca verdad entonces aún no se han regado ahorita los va a regar y aquí están lo que son otros palitos de coco porque ya que pues hay hay varios hay varios palitos de coco sembrados sembrados miren 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 orielito anda bien moja o hay un palito de limón por acá hay un palito de piña bueno una mata es una mata de piña perdón este es otro palito de limón aquí hay más yuca como pueden ver todo acá hay yuca sembrada verdad este ahí anda lo que es mi hermana asadoneando juntando la tierra verdad y mi hermano que y ahí está bicho ahí está luisito saluda mi amor no quiere saludar luisito si ahí está mi hermano ahí está como les dijimos va que íbamos a continuar y aquí seguimos regando las plantas exacto cuando ya cortemos le vamos a enfocar ahí como van hasta las yucas aquí miren ven es aguacate hay unos que lo comen dulce y otros que lo comen salado yo a mi dulce en lo personal no me gusta a mi no me gusta pues a mi si no a vos te gusta puro yuca ahí está mi hermana aquí andamos regando las plantas ya le queda más tierra húmeda lo que es porque ahorita está haciendo demasiado calor el sol está demasiado fuerte seca luego lo que uno riega las plantas ayer ayer por la tarde creo o antier en la tarde si antier en la tarde fue que regó ese es un palito de aguacate acá ven ese es un palito de aguacate y aquí seguimos yo creo que vamos a que se junten vamos a dejar este video por acá para que se puedan despedir vanesa y su celi júntense ahí para decir las últimas palabras y podernos despedir de este video y espero que sea de su agrado verdad y nos sigan apoyando así como lo han estado haciendo se los agradecemos de todo corazón y que dios me los bendiga siempre ahí que puedan seguir suscribiendo que nos apoyen exactamente ahí adiós adiós bendiciones que dios me los bendiga siempre